Ya lloré de más y ahora quiero renacer, sacar todo lo que hay dentro de mí. Hubo un tiempo que estaba todo muy mal, solo sé lo que sufrí. Ya me cansé de esperarte, ya me cansé de tu opinión. Y todo el tiempo que me quedé será para olvidar, será para olvidar, para olvidar todo lo que sufrí. Descubrí que el amor está por sobre todas las cosas que jamás voy a entender, los misterios de esta vida loca. No. 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 No.